Si hablamos de insuficiente, es porque pudieran venir otras. Y ya se habla de una consulta para la justa del precio del combustible. Yo eso no lo criticaría. Lo que sí creo es que en el marco de muchas medidas, bueno, eso vendría a ser un aliciente negativo ante la situación de crisis que está planteando esta primera devaluación. Lo otro sería, además del ajuste del precio del combustible y la gasolina, ya lo decía, retomar el impuesto al débito bancario. Si tú a un empresario, bueno, te cobran el impuesto al débito bancario, tú lo que haces es que lo trasladas. Si ajustas el IVA, la unidad tributaria, que creo que está en ciento y pico de mil, ciento siete, bueno, pónganse ustedes a ver todo eso, pues el IVA, el impuesto al débito bancario, el ajuste a la gasolina, la devaluación, la unidad tributaria. Entonces, es verdaderamente preocupante. Por eso lo de la rueda de prensa de hoy, un poco para mostrar nuestra preocupación y para además de desearle al señor presidente su bienvenida a nuestro país y desearle de todo corazón que mejor, como venezolano, como padre, le decíamos que mejore, pero también le pedimos que evalúe, que revise, que reflexionen y que se retracten y remoquen estas medidas que sin duda alguna están generando y van a generar serios desequilibrios sociales en el país. Queríamos solamente presentarles eso. Yo creo que no hay preguntas, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Listo? Ya vamos a ver sobre...